Se ha presentado en la sede de la Asociación de Vecinos del Barrio del Santo una exposición de los trabajos realizados durante todo el año. Ángeles Candela, nueva presidenta de la Asociación del Barrio, explicaba el contenido de esta exposición. Son trabajos realizados, casi todos a mano, y muy laboriosos. En Pásvora hay unos 8 o 10 personas, y en pintura y restauración llegamos a los 15 o 20, porque hay altas y bajas siempre. Y hay muchos más cursos como espilates, yoga, bailes de salón, y de momento esos son los que hay. Gonzalo Redondo, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcazar de San Juan, ha estado presente en la inauguración de la exposición, donde ha podido observar el trabajo desarrollado durante todo el año. Las acciones de vecinos no solo ven la luz o no solo se visualizan en verano cuando hacen las fiestas de barrio, sino que durante todo el año, durante los 365 días, tienen las puertas abiertas de la sede para que los vecinos se acerquen y traigan las demandas que tienen de mejoras de propuestas para el ayuntamiento, pero también mejoran la convivencia y la convivencia activa entre los vecinos a través de estos talleres. Por lo tanto, felicitaros por el trabajo que vais a hacer no solo este fin de semana, la fiesta de barrio, y sí fundamentalmente por el trabajo que realizáis a lo largo de todo el año. Fernando Rubio, que ha sido presidente de la asociación, explicaba lo laborioso que es el trabajo que lleva a cabo una asociación de barrio. Lo que yo quería reiterar es que esto da mucho trabajo, nos hace más constantes, y gracias a que los cursos los podemos llevar a cabo, tenemos la asociación muy unida. Y la idea nuestra es juntar jóvenes con mayores siempre, y estos cursos son motivados por eso. Y se mueven gracias a la iniciativa de toda la Junta Directiva. Fernando Rubio presenta la atractiva programación de las fiestas de su barrio. El programa de fiestas empezará el viernes por la tarde con un pasacalles, que será una batucada. Entonces saldremos desde el barrio vecino de Los Devis hasta la sede donde hacemos las fiestas en La Era. Una vez en La Era se originará el pregón, que lo hará el amigo Paco Romero. Entonces, después del pregón, como es normal, y de sus charangas y sus cosas, habrá una actuación fundamental de la Escuela de Danza de Spiridans. A continuación de Spiridans tendremos una gran movida madrileña con un grupo muy movido, muy joven y muy alegre, que actúa tanto aquí como en Madrid, como en distintas partes. Eso corresponderá al viernes de las fiestas. Durante toda la semana tendremos en esta misma sede juego de cartas, juego de marchis, de tute, todo este tema. Habrá tema infantil el sábado por la mañana para los niños y además el tercer, creo que tercero, cuarto concurso de petanca, que lo hacemos también en el barrio. Eso por la mañana. Y luego por la tarde, el sábado, ya tendremos la exhibición de ajedrez que todos los años hacemos y a partir de la exhibición de ajedrez seguiremos con la actuación de un coro rociero para animar un poco a los abueletes, no se nos queje de tanta juventud. Y a continuación actuarán el grupo de los maestronis. El domingo por la mañana habrá chocolatada con churros para todos los que quieran asistir y más tarde se celebrará la entrega de premios a los ganadores de los diferentes concursos. Gracias.